bueno pues hoy tenemos aquí un módulo táctil wifi para ser utilizado con la aplicación tuya entonces primero lo he conectado a un motor clásico 4 hilos tierra neutro común subir y bajar y aquí podemos ver que funciona perfectamente subir para bajar y lo tengo vinculado a la aplicación donde podemos perfectamente regular bueno porque tengo aquí ahora es un motor de querubini con su mando radio que permite manejarlo perfectamente y lo tengo conectado a este módulo que es wifi y es táctil que también me permite subir y bajar desde el control local o desde la aplicación móvil que va por un motor y la peculiaridad que tiene el motor de querubini es que el comando subir bajar enfoca aquí bajo el cable blanco que recibe fase para subir o neutro para bajar entonces para que funcione con este módulo que me da fase para subir y fase para bajar lo que he tenido que hacer es intercalar este relé que me cambia la salida de fase del módulo wifi por el neutro ahí lo veis como se activa el relé y cambia la fase por el neutro y la fase va directamente y así funciona así podemos hacerlo funcionar y además queremos hacerlo funcionar vía radio y con el módulo rfx con que nos permite también tener un control domótico desde cualquier sitio del mundo aquí podéis ver cómo perfectamente puedo darle arriba parar y abajo finalmente comentar que el único problema que tiene esta solución es que si yo muevo el todo la persiana hacia un extremo el controlador wifi pues no sabe dónde ha ido y se puede descalibrar un poco pero bueno no es un gran problema porque siempre que yo le dé a que vaya a un extremo o al otro desde el controlador va a quedar va a quedar sincronizado y voy a poder utilizarlo con el módulo el módulo